Muy bien, muy buenas, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este taller de Virtual Learning Academy. Mi nombre es Josué Rodríguez y quiero darle la más cordial bienvenida. Quiero contarles primero, antes de iniciar con el taller, ¿por qué estamos haciendo esto y por qué usted se encuentra acá el día de hoy y qué es lo que queremos transmitir? Nos encontramos en este momento lo que llamamos la feria de la superación y es una serie de talleres que nosotros estamos impartiendo para mostrarles a ustedes diversas habilidades que ustedes pueden aprender pues para irse superando, para que usted pueda buscar cómo mejorar en su trabajo o si se encuentra desempleado, cómo puedo yo obtener las herramientas que me van a dar a mí las habilidades para obtener el trabajo en este momento. Y es que con todo lo que se escucha, con todo lo que sucede en el país, debemos prepararnos para ser mejores empleados. Es decir, que si por alguna manera hay el mercado local baja un poco y entramos en algún tipo de crisis, tener habilidades para yo ser más eficiente, para poder ser, tener, dar mejores reportes, para poder sobresalir, para crear esas habilidades. Entonces, durante la semana hemos estado impartiendo cierta cantidad de talleres. Uno de ellos fue cómo manejar clientes difíciles el lunes. Ayer hicimos un taller de Risk Management o gerencia de riesgos. Y hoy estamos con lo que es el taller de Microsoft Power BI. Cómo hacer un análisis de actos con Microsoft Power BI. Y es que si usted tiene que hacer reportes y tal vez dura dos, tres semanas haciéndolos con Excel, van a darse cuenta la maravilla de qué es Microsoft Power BI y cómo se hace esto simplemente con un par de clics y desarrollando grandes, grandes reportes para lo que llamamos el Business Intelligence o Big Data. Voy a hacer una pequeña introducción porque muchos de ustedes realmente no conocen en totalidad qué es VLA y qué es lo que hacemos. Entonces, vamos a darle una pincelada para que ya inicie nuestro profesor Alan, quien es el que va a estar impartiendo el taller de esta noche. Los saludo por ahí a Ariel Gómez, a Anigarro, a Diana, Ignacio, a Daniel, a María Alpizar, a Juan José, a Kervin López, a Lau Ángel, a Max Moya, a Paula, a Robert, a Golfo Barquero, a Toledo, a William Cruz, a Mario Carrasco, a Sofía, que se encuentran con nosotros y a los que están también por medio de lo que serían nuestras redes sociales, por medio de nuestro Facebook Live. También un saludo a todos ustedes. Qué bonito que es poder aprender desde la comodidad de la casa. Muy rápido. Bueno, nosotros realmente nos definimos como una empresa que ayuda a las personas a lograr sus objetivos laborales por medio de la educación. Entonces, yo tomo un perfil, por ejemplo, vamos a ver acá a alguien en este momento del público. Por ejemplo, Lau Ángel. Yo tomo el perfil de ella y, bueno, usted está en cierta posición hacia dónde quiere crecer. ¿Qué le hace falta a usted para poder llegar ahí? ¿Usted quiere una jefatura superior? ¿Usted quiere una gerencia superior? Bueno, entonces vamos a darle Project Management Professional porque probablemente usted necesite ejecutar proyectos muy grandes y necesita saber cómo manejar bien los costos y tiempos de esos proyectos y los recursos. Vamos a darle Business Communication Skills para que tenga comunicación asertiva, inteligencia emocional. Me explico. Damos esas herramientas para que crezcan. Porque realmente, si nosotros queremos estar en cierto puesto hoy dentro de la empresa, es o por dos razones. O porque el puesto no está disponible, no se ha abierto. O porque yo no tengo las habilidades para poder llegar ahí. Porque realmente, si lo analizamos, eso es lo que nos falta. Las habilidades para poder llegar a ese puesto. Y acá están algunas de las empresas que son clientes de VLA, que han confiado en nosotros y que capacitamos a través de este tipo de metodologías. Por ejemplo, en Panamá tenemos a lo que es el prior de servicio más grande de todo Panamá, Cable Onda. Aquí en Costa Rica, pues también hemos capacitado a lo que es el Security Operational Center del ICE, a lo que es el Departamento de Ventas de Claro. Cable and Wireless aquí en Costa Rica, también lo hemos hecho. Con técnicos en telecomunicaciones, temas de lo que es la parte de redes principalmente, Fujitsu, etc. Con esas empresas también ayudamos a conseguirles recursos humanos cuando ellos necesitan. Como tenemos una gran base de datos de estudiantes con nosotros, pues ayudamos a estos clientes a que también consigan su mano laboral. Entonces, es parte, digamos, de lo que hace Virtual Learning Academy. Realmente nosotros, pues, damos clases presenciales, damos clases virtuales, pero también nosotros nos dedicamos a crear capacitaciones a la medida. Por ejemplo, si una empresa necesita crear un curso interno sobre la nueva ley ahora, todo lo que va a ser este plan fiscal, ¿cómo nos afecta y ocupamos informar a las personas? Bueno, lo hacemos en un formato e-learning, ya sea con dibujos animados o lo hacemos de esta manera donde tenemos un fondo verde y la persona va explicando. Y también tenemos lo que sería nuestra lista de cursos que están disponibles para el público, que estos son los que a ustedes les puede interesar para poder acompañarnos en esta matrícula que va a iniciar ya la otra semana. Aquí vamos a tener habilidades gerenciales, como por ejemplo la parte de Project Management, donde se puede usted certificar como PMP o simplemente puede saber todo lo que tiene que ver Project Management en dos meses. Hablábamos de habilidades blandas, lo que es ese Business Communication Skills. Excel, que nuestro Excel básico, bueno, realmente no es básico, ¿verdad? No es ese típico de café internet que nos imaginábamos, nos enseñan. Esto es una ventana, ¿no? O sea, es para personas como nosotros que manejamos las computadoras, que usamos Facebook, que usamos Instagram. Y el Excel avanzado es para las personas que creen que saben de Excel, pero realmente no lo saben. Se van a dar cuenta que no. Hoy tenemos lo que sería este curso de Microsoft Power BI, que es analista de datos con Microsoft Power BI. Este dura dos meses. El inglés laboral, que es buenísimo. Nosotros ayudamos muchísimo a las personas a colocarse en puestos laborales. Le ayudamos a usted a que una vez que termine el curso con nosotros, le ayudamos para las entrevistas. Es decir, para prepararse cómo debe ganar la entrevista. Y así también con portugués, lo que vale bonito. En ocho meses usted ya está falando bonito. Brincamos a la parte técnica con todo lo que tiene que ver con Cisco. Somos expertos en Cisco. Hemos sido de las mejores academias de Cisco. Estamos de las mejores a nivel de Centroamérica por todo lo que nosotros brindamos. Tenemos técnicos de telecomunicaciones que los certificamos desde cero hasta ya un CCNA en seis meses. O si usted ya llevó los módulos de Cisco, tenemos el Bootcamp que solo dura tres meses y ya lo certificamos. Juniper, Linux, que es súper esencial para las empresas. Y TIL. Y por supuesto los cursos de Microsoft, un técnico en mercadeo digital que es para personas que realmente no saben de mercadeo. O sea, esto es mercadeo digital para no publicistas. Buenísimo. Enseñamos a usar YouTube, enseñamos a usar Facebook, Instagram y cosas prácticas, ¿verdad? Y ahora que está súper de moda todo este tema del cloud, vamos con Amazon Web Services y ahí seguimos. Entonces, un poco para que se dé una pincelada, todos estos cursos no tienen que pagarlos de una vez porque realmente no todo el mundo tiene 250 dólares para pagarlos de un solo o 900, sino que nosotros los vamos financiando para que ustedes mismos, pues, no, que el tema económico no sea un problema. Entonces, se financian en cuotas de 100 dólares, de 75, más o menos como para que se den una idea por ahí y se matricula solo con 50 dólares. Entonces, así es simple. Usamos esta plataforma que se llama Google Classroom y otras marcas, donde estamos dando clases 100% en vivo por internet. Hoy, ¿qué es? Hoy es miércoles. Entonces, por ejemplo, todas estas personas están en clases en este momento y ahorita, por ejemplo, acá este curso que está recibiendo lecciones el día de hoy. Aquí la gente, pues, como ven, lo que hacen es que postean un link como el que ustedes se le envió y ahí se le va colocando el material de clase, también los exámenes los hacemos por acá, que hoy hay una pequeña prueba, no se desconecten hasta el final, hay una pequeña prueba donde si usted la gana, le vamos a entregar un título de participación y aquí también quedan las grabaciones, que por si se pierden el partido, como ayer la cele, que muchos se perdieron en algún taller, lo pueden reponer acá, ¿verdad? Por medio de lo que serían las grabaciones. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este taller. Vamos a darle el paso entonces a nuestro profesor Alan. ¿Qué? Nuestro profesor Alan. Por ahí me indica Rodolfo Barqueros, ¿nos facilita la grabación? Sí, todos estos talleres están quedando grabados y vamos a brindarlos, por supuesto. El día de mañana ya estará nuestro canal de YouTube y lo posteamos en nuestras redes sociales también. Bien, mañana los vamos a contactar a ustedes para darles el resultado de la prueba que hicieron acá y lo vamos a poder desarrollar así. Muy bien, ¿estamos por ahí Alan? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Si quieres dar más le subís un poquito el audio por ahí. Vamos a ver. Eso, ahí te escuchas mejor. Sí, ¿me escuchas mejor ahora? Perfecto, sí, muy bien. Ahí los dejo con Alan. Entonces, todo suyo es su clase, Alan. Gracias, Josué. Muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Cordero. Yo soy profesor de Power BI y también tengo mucha experiencia en lo que es profesor de Excel. Entonces, vamos a hablar un poquito de Power BI. Quisiera, antes de comenzar, quisiera saber si alguno de ustedes, permítame poner el video tal vez para que me conozcan un poco. Ese soy yo. ¿Me pueden ver? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes me podría indicar qué es Power BI? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con Power BI? Tal vez, en algún trabajo, tal vez se ha experimentado, porque es una herramienta. Básicamente, ahora está en todos los trabajos. Simplifica mucho lo que es el sistema de reporteo. Entonces, quisiera escuchar tal vez un par de opiniones. No todos, por favor. Ahí lo pueden hacer por radio del chat. Y también pueden habilitarse el micrófono en la parte inferior izquierda. Entonces, donde pueden participar sin ningún problema. Claro, aquí veo que alguien me pone, analizar bases de datos muy grandes y graban el trabajo. Muy bien. Claro, Power BI tiene la facultad de poder analizar bases de datos grandes. Perfecto. Perfecto. A ver, me dice Ignacio que es para reportería. Claro, muy bien. Exactamente, es para reportería. Simplifica mucho. Simplifica mucho el poder de expresar datos. ¿Por qué? Porque al tener ustedes más de una base de datos, es difícil poderlas comprimir y poderlas tener todas en uno. Muchas personas lo que utilizan es Microsoft Access. Microsoft Access te ayuda a poder unir varias bases de datos. Ahora, Microsoft Access no es tan fácil de utilizar. A ver, ¿qué otro comentario? Ah, ok. Sí, Rodolfo dice que sí es como Access. Claro, es algo muy parecido. Lo que pasa es que es muy, muy fácil de usar. A ver, dice que es una herramienta de análisis de manera simplificada. Muy bien. Me dice Max, que hace un tiempo estuve generando reportes de contabilidad. Entonces, el software sí me funciona. Nunca lo he escuchado. Ok, les cuento un poquito. Power BI es una herramienta que tiene, pues, varios, varios tiempos en el mercado. De hecho, yo la empecé a utilizar allá por el año 2010. Ojo que dije, la comencé a utilizar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo que habituamos es que nos dicen, mira, pase esa base de datos, pásenla aquí y listo. Eso es todo. Lo que pasa es que no es solo eso. Hay muchísimo más detrás. Ok. Dice, permite realizar dashboards. Muy bien. Rodolfo puso aquí la palabra clave que yo quería encontrar. Dashboard. A ver, ¿qué es un dashboard? Ok. A ver, ¿quién me contesta qué es un dashboard? Excelente. Un resumen simplificado de información. ¿Alguien más que me pueda decir qué es un dashboard? Ok, muy bien, Rodolfo. Una presentación gráfica escalonada. Sí, muy bien. Exactamente eso es un dashboard. Un dashboard es poner mucha información en una sola vista. ¿Qué es lo que sucede? Yo no sé si ustedes han trabajado bastante con Excel. Excel para mí es una maravilla. De hecho, es lo que me ha llevado a surgir en mi trabajo y me ha llevado a muchas empresas. Excel para mí es excelente. Pero a la hora de poder presentar información, es un poco difícil de poder comprimir toda la información que uno quiere en una sola vista. Les voy a presentar Power BI. Ok, vamos a ver. Vamos a compartir mi pantalla. Y exactamente voy a compartir esta pantalla. Ok. Esto es Power BI. Con Power BI yo puedo comprimir muchísima información en una sola página. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, yo trabajo con una multinacional y yo necesito poder demostrar en síntesis, resumido o aglutinado, como se conoce en este ámbito, podríamos ponerlo en una sola página. Y podríamos poner resúmenes tanto como se ve en esta página. Por ejemplo, este Power BI o esta hoja es de una venta o de unos distribuidores. Y si, por ejemplo, yo estoy vendiendo varios productos y yo necesito únicamente ver un solo producto, yo no necesito o yo no puedo ir de uno por uno, ¿verdad? Sino que todo lo tengo aquí a la vista. Vuelvo a señalar este punto en específico. Por ejemplo, yo necesito ver la información solo de Natura. Quiero que vean la hoja en general. La hoja muestra toda la información. Ok. Lo está mostrando como un todo. Ahora, si yo únicamente selecciono Natura, ¿ok? Él se me va a actualizar y me va a dar la información exactamente los mismos gráficos, pero únicamente de Natura. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos ver cómo la información de Natura o de las ventas de Natura se modifican al paso de lo que nosotros vayamos viendo. ¿Qué les parece? A ver, vamos a activar otra vez el chat para verlos. Ok. Dicen que también se alimenta real-time, ¿verdad? Sí. Sí se alimenta real-time. ¿Cómo se hace eso? ¿Ok? Porque Power BI es una herramienta que se maneja a nivel interno de su computadora, pero a la hora que usted publica su información, sus bases de datos, usted cuando las publica en el web, eso va a quedar cargado en el sitio web. Toda la información, todas las bases de datos quedarían en la nube. Y entonces podrían mostrar tan pronto usted cargue y publique su reporte. Dice que esta información se puede ver desde diferentes variables. Ventas, sí, claro. De hecho, como les estaba mostrando en este reporte, ustedes pueden jugar con la información. Ustedes pueden jugar, por ejemplo, déjame ver. Si quiero ver únicamente la información de Canadá, toda la información que se muestra en el gráfico sería únicamente de Canadá. Entonces, es excelente para poder mostrar información. Dice que se puede vincular a SP o solo a Access. De hecho, se puede vincular a Excel, a un SharePoint. Se puede vincular a Access. Se puede vincular incluso a SQL. SQL es, bueno, por mucho, la fuente favorita de bases de datos. Es súper estable y es súper grande, súper robusta. Es difícil de hackear. Y, por ende, entonces, se utiliza muchísimo para poder almacenar bases de datos. No sé si le contesté la pregunta ahí. Carl, ustedes tienen cursos de SQL. Carla, gracias, Carla. Nosotros, en este momento, no estamos dando cursos de SQL. Y si me equivoco, Josué, ¿me corriges? En este momento no se está dando el curso de SQL. Pero, no quiere decir que tampoco no lo vayamos a dar, ¿verdad? Se puede llevar un tema de inventario al día o vincular con algún sistema. Claro que sí. De hecho, al usted tener su propia base de datos, usted puede ejecutar la reportería y cargarlo para que, entonces, usted pueda llevar toda su información al día. O sistema de facturación. Bueno, ya sistema de facturación. Si estamos hablando un poco al respecto de lo que es el nuevo tema de facturación electrónica, no, no. A ver, aquí Josué me está contestando que sí se dan ambos cursos. El de SharePoint y el de MS SQL, que es el que les estaba mencionando, que es para llevar bases de datos. Ok, entonces, tal vez, voy a alejarme un poquito del chat porque me estoy desviando del tema. Vamos a ver. Entonces, a la hora que nosotros vemos la información, la podemos ver resumida y comprimida y vamos a ver específicamente lo que nosotros queramos. De hecho, es importante mencionar que Power BI tiene una naturaleza, o sea, se ve de forma natural. ¿Cómo de forma natural? Quiere decir que cada vez que yo necesite ver algo en específico, lo voy a obtener. No tengo que investigar más de la cuenta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, yo trabajo mucho con Excel y trabajo mucho proveyendo reportes a mis jefes. Ahora, generalmente usted envía un reporte y dígame si no es cierto, que generalmente se los devuelven y les dice, mira, es que necesito este pequeño cambio. Ahora, nuevamente vuelvo al chat rapidito para preguntar, ¿por qué ustedes creen que generalmente su jefe le devuelve el reporte y le dice, es que quiero ver esto otro? A ver, chicos, el chat. Ok. Muy bien. Probablemente no entiendan cómo se alimenta el reporte. Ajá. ¿Por qué otra razón? Hay algo específico. A ver. Se ve la posibilidad de aumentar el alcance del reporte. Esa es una buena razón también, Rodolfo. Se ve la posibilidad de aumentar el alcance del reporte, pero por lo general, por lo general es porque no encuentran exactamente lo que necesitan. ¿Y por qué? Porque generalmente, nuevamente, no estoy hablando de sus jefes o mi jefe. Generalmente, el jefe no es un analista de datos. Generalmente, el jefe es una persona que te pide a vos como analista de datos que le dé exactamente lo que él requiere. Ahora, al ser el Power BI intuitivo, si su jefe necesita información específica, por ejemplo, de 2015, usted se la puede dar. Y es tan sencillo como un clic. ¿Ok? Si usted vio, aquí en las opciones de Power BI, usted va a poner filtros, puede poner gráficos, puede poner palabras, puede poner mapas, que esa es una de las opciones más importantes que tiene Power BI en este momento, que es la del Power BI mapa, en el cual usted incluye un mapa y él le da exactamente la localización de las ventas. Puede ser también de la localización de sus distribuidores, de sus puntos de venta, de sus compradores, o de quiénes son los usuarios finales, o a dónde se está consumiendo más un producto. A ver, preguntas hasta aquí, hasta este momento. Recuerden que si gustan, pueden habilitar el micrófono y pueden preguntar lo que deseen. Aquí aprovechemos a un profesor que pues tiene todo el conocimiento para que puedan sacar sus dudas. Siempre hay que cargar los datos. Sí, vamos, quiero ampliar un poco en este aspecto. ¿Cuándo se cargan los datos? Usted carga sus datos inicialmente, los datos que tenga al día de hoy. Por ejemplo, si usted tiene una fuente de datos única que no es cambiante, por ejemplo, usted va a mostrar la información de por trimestre. Usted no tiene que cambiar la información día con día, sino que ya usted la cargó y la próxima vez que la carga sería hasta dentro de tres meses. Entonces, con una sola carga, usted podría mantener y podría ejecutar toda su reportería con una sola carga por trimestre. En mi caso, yo no puedo. Cuando hago mis reportes, yo tengo que estar cargándolo diariamente. ¿Por qué? Porque son dos reportes que se modifican día con día. Por ejemplo, si usted está en la parte contable y usted tiene que estar reportando sus entradas, no sus salidas de dinero, pues entonces sí vamos a tener que cargarlo diariamente. Correcto, Rodolfo. Este, sí es, este tema es un poco sensible a la hora de decir que la información está actualizada. ¿Por qué? La información cambia, muchachos. Hay veces usted está trabajando con algo y me ha pasado y sale una información nueva, sale un reporte nuevo, una carga nueva de datos y tienen que actualizarse. Sofía, tal vez si me explicas qué quieres decir con que la información no se obtiene de la app. Porque no comprendo muy bien. y dice si fuera una lista de SharePoint es real time. Sí, es real time cada vez que usted ejecute y envíe la información. ¿Qué quiero decir con esto? Para todos es conocido que un SharePoint es una información que se va actualizando. Se va actualizando de manera que cada vez que usted envía una información, yo no sé de qué manera lo hacen ustedes, yo generalmente lo hago mediante un Excel, cargo la información al SharePoint. Mucha gente lo va directamente al web y lo carga ahí mismo. Ahora, cada vez que usted suba la información, eso sube a la nube y se queda estático hasta que usted le da este que se refresque. Ahora, hay una opción de refrescarlo periódicamente sin que usted este, tenga intervención, sin que tenga intervención humana. Ok, no estaba aquí, porque se podía utilizar la información automáticamente si lo linkeaba. Sí, pero tendrías que entonces hacerle un ciclo. Ok, para que él cada cierto tiempo se conecte, suba la información más actualizada y de una vez quede cargado. Página, por ejemplo. Una consulta. Ajá. Dígame. ¿Qué relación tiene el Power Query con Power BI? Ajá. Bueno, Power Query lo que quiere decir son consultas, ¿verdad? O sea, es cuando estamos hablando de un Power Query es una consulta que usted le hace a la base de datos. Y ahí entonces, nuevamente, esto es tan intuitivo que él mismo buscaría la información y la respuesta mediante el Power BI y la información que ya está expuesta. Pero, ¿tiene que ver algo con los queries and connections del Excel, el Excel normal? Sí y no. Ok. Power Query es una herramienta que está en Excel, ¿verdad? Y lo que hace es alimentar alguna otra información. Por ejemplo, puede alimentar una base de datos, puede alimentar un access, puede alimentar... Antes de saber que cuando estamos hablando de un Power Query no es de utilización para, digamos, un nivel básico de Excel. Generalmente un Power Query se utiliza en un Excel muy avanzado. Ok. Pero sí, sí podemos hacer relación entre el Power Query y el Power BI. Y a ver, dice Carla interesante, gracias por el detalle se puede hacer automática la carga. Y Sofía, listo, pero no, por fin, no vi si Sofía me... Sofía, estaba equivocada, creí que podía utilizar la información automática. Sí, sí se puede utilizar, pero tiene que crearle un ciclo. Y al crear un ciclo me refiero a que entonces usted le dice, bueno, cada cinco minutos vas a ir, vas a actualizar, ya sea la base, o sea, vas a sacar la información de la base de datos, la vas a cargar en mi reporte y una vez que esté eso, entonces se va a actualizar de manera, o se va a subir de manera automática. Ok. No, no, Rolfo, no hay un límite en las bases de datos que se puedan conectar a Power BI. Vuelvo sobre mis pasos y explico un poco. Ok. Power BI en sí se ha considerado una herramienta súper poderosa en lo que es el efecto de reportería. Ok. Es muy robusta, muy estable y muy fácil de leer, muy intuitiva. Esto, con esto, no quiere decir que voy a utilizar, o sea, que Power BI lo voy a tener, o lo voy a alimentar de bases de datos de millones, de millones, de millones de récords. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay un límite, también esto es un servicio que se hace básicamente como un servicio web. Si ustedes necesitan alimentar su base de datos, generalmente se acostumbra a que no sean archivos muertos o archivos viejos. ¿Por qué así? Porque esto lo que va a hacer es que va a alentear su reporte. Entonces, las personas se van a empezar a quejar de que no pueden ver el reporte, de que tarda mucho, de que es información que no es útil. Entonces, generalmente, Rodolfo, las bases de datos o lo que vamos a mostrar en reportería, en Power BI, es información viva. Lo más reciente, lo más actual, lo más relevante. Históricos, generalmente, no se presentan en este tipo de reporteo, a menos que sean bases de datos livianas. ¿Cuál es el manejo de la base de datos con datos mensuales, anuales, trimestrales y diarios? Ok, no veo el nombre de la persona que me está preguntando. El manejo de bases de datos es, bueno, depende de ustedes cómo lo manejen. Ahora, lo que sí es importante mencionar con esto es que ya sea que ustedes manejen su base de datos anual, mensual, trimestral o diario, no deberían de ser datos repetidos porque podrían estar cayendo en que el reporte no sea totalmente accurate o este, que no sea el el adecuado o el correcto, ¿verdad? A ver, dice, es más como para análisis y revisiones. Es como para llevar bases, como para llevar bases de datos entonces. Mira, José Rodolfo, sí es más para presentación de datos que para que otra persona o sea, no es un modelador de datos. Si usted lo que ocupa es enviar información, José Rodolfo, para que otra persona modele los datos, es Power BI, no es una herramienta para modelar. O sea, usted, como la persona que lo ejecuta, modela los datos y presenta la información como usted cree conveniente o como su jefe le indique. Pero, eso no va a ser que entonces si su jefe, por ejemplo, él, vamos a ver si puedo aquí señalar, si su jefe dice, ay, mira, es que esta parte yo la quiero ver, no la quiero ver horizontal, si no la quiero ver vertical, él no va a venir y va a cambiar este tipo de gráfico. Eso ya quedó así, ya usted lo fabricó así, ya usted lo hizo así, ahí queda. Entonces, de esa manera usted no podría hacer modelado de datos. Sí puede hacer informativo y puede, su jefe o cualquier persona puede obtener todo tipo de información, pero ya una vez que esté modelado. Ok, y me pone igual José Rolfo así ya veo cómo se trabaja. Claro, es muy importante y para mi, para mi criterio, Power BI para poder mostrar datos, ahorita no tiene herramienta igual. Incluso, es tan importante que esta información se puede enviar o esta misma, este, representación lo pueden ver mediante celular, pueden ver en una tableta, lo pueden ver en su computadora. No es nadie, o sea, esto es básico. No sé si les ha pasado que ustedes envían la información, ustedes envían un reporte, un gráfico y alguien se los cambió y cambió completamente lo que ustedes, lo que ustedes querían decir. Esto no pasa con Power BI. Power BI es una información que usted como lo envía, lo pueden ver, lo pueden tocar, pueden cambiar que yo quiero ver solo esta data, lo pueden modificar que quieren ver solo lo de Francia, que por allá ya quieren ver solo la parte plural. ¿Ok? Les pueden modificarlo tantas veces, o las personas pueden modificarlo tantas veces quieran, pero al final la base de datos, la integridad del reporte queda tal cual y todas las personas van a poder ver el mismo reporte a la vez. que dice más que todo agregar datos y dando reporte según ciclo. Claro, Sofía, de hecho, este, para que yo trabajo en, bueno, mi trabajo principal aparte de dar clases es para los dueños de Pipasa. Entonces, tenemos que estar dando reportería de contabilidad, tanto lo que y trabajo exactamente para la parte de las cuentas por cobrar o lo que nos deben. Entonces, nosotros tenemos que estar dando reporte de cuánto dinero nos están debiendo las compañías, cuánto de dinero nos deben los, o sea, cuánto, por sector, en dónde está exactamente quién nos debe, cuánto nos debe, cuánto le debemos, o sea, porque muchas veces nos han pagado incluso de más y entonces podemos darle seguimiento todos esos datos, excelente, Sofía, muy buen aporte. Correcto, sí, es mucho más detallado y cualquier persona lo puede ver, ok, mientras tenga link. Sí, correcto, Diana, así no arruinan la información, de hecho, para mí es lo más importante, o sea, generalmente cuando yo he enviado un reporte y tu jefe o fulanito de tal llega y dice, no, es que yo no quería verlo así, y usted ve el reporte y usted le dice, no, es que eso no fue lo que te envié, o sea, ya te lo habían tocado el reporte y ya no es exactamente el mismo que usted envió. Ok, en realidad hoy lo que tenemos es un seminario que es para informar, para que ustedes vean las utilidades, las ventajas que se pueden dar. ahora, el curso de Power BI dura dos meses, con esto entonces vamos a poder aprender cómo cargar la información, cómo modelar la información y qué tipos de reportes podemos enviar. Mis resultados personales han sido excelentes debido a que yo he podido alcanzar gente o que la gente pueda ver reportes que antes no estaban entendiendo la reportería. Ok, entonces es muy importante, esta herramienta me ha servido de mucho. Y bueno, para contestarte si es una charla, es un seminario y ahorita lo que vamos a ver, perdón, lo que vamos a ver un poco es los tipos de gráficos. vamos a dar unos minutos de descanso para que puedan tomar agua o no sé, refrescar un poco o poner la información, descansar un poco y ya continuamos viendo lo que son tipos de gráficos y cómo ah bueno dice pues fue que no es necesario, pues fue como no es necesario, yo veo gente cansada, hay gente que está durmiendo, pero no importa, ok, a ver, dice Rodolfo, ok, es que cuento con Excel mensuales de 15 megabytes, no veo mayor problema, súper bien, no es, en realidad no es una base de datos tan gigantes, Buenas noches, hola, mi nombre es Robert, ¿cómo están? espero que bien, una consulta, no sé si es parte del curso o me estoy adelantando o nada que ver, pero oigamos, usted va a explicar más o menos cómo tiene que hacerse el input de los datos o no, no, en realidad la charla no va no va directamente a la utilización de la herramienta, ¿verdad? ¿por qué? porque vamos más o menos a hablar de la herramienta qué ventajas te dan, qué es lo que usted puede hacer con la herramienta y qué este tipos de gráficos podemos utilizar. Perfecto, está bien, en realidad, bueno, entonces la consulta puede ser se puede hacer, eso que usted mencionó ahorita de que no haya problema con 15 megas, entonces sabe más o menos hasta cuál sería, usted dice, el estimado de máxima capacidad que se le puede manejar a un gráfico, no sé, por experiencia, que usted me diga, es que ya con 6 gigas de access se pega mucho, no sé, eso ni conmigo. Gracias. Sí, bueno, con gusto, mira, 6 gigas de información sí me parece que es muchísimo, ahora, 15 megabytes que me están poniendo aquí no es tampoco la gran cosa, yo he trabajado incluso con bases de datos de 200 megas, ok, eso es bastante, créanme que estoy hablando de la última vez que hice esta carga estábamos hablando de dos, aproximadamente 20 millones de, sí, 20 millones de líneas, ok, y cargaba bien, ahora, ¿cuál es mi sugerencia al respecto? Mi sugerencia es que cuando vamos a trabajar en Power BI, trabajemos con información actual, información vital, información que no sea histórico, si queremos hacer históricos, podemos hacer un reporte completamente diferente de históricos, por ejemplo, en este caso ustedes están viendo un reporte que es histórico, estamos hablando de un reporte que va desde el año 2000 hasta el 2015, no es información reciente, podemos dividirlo, ¿para qué? Para que las bases de datos corran rápidamente y que puedan mostrar información eficientemente, al final, el tiempo es vital para todos nuestros jefes, entonces, si usted presenta un reporte que va a tardar dos, tres, cinco minutos en cargar, créame que muchos van a alzar la mano y van a decir, no, no me está sirviendo. Yo tal vez quiero aportar por ahí un comentario y, pues sí, yo creo que a veces tal vez, no sé si la profesión de Robert es informática o no, pero tal vez uno como no informático a veces piensa que seis gigas no es tanto porque uno ve las películas o la verdad que pesan más o menos un giga, dos gigas, pero claro, o sea, en líneas de texto, en caracteres que son las bases de datos, seis gigas es una monstruosidad de datos, o sea, pues puede ser las ventas de Amazon de los últimos cuatro años, una cosa así, es una bestialidad de, correcto, si lo medimos en gigas, ¿verdad? Y creo que muy bien lo que está diciendo Alan, que al final de cuentas lo que crea son dashboards que nos ayuda a conectarnos y a interpretar mejor los datos que tenemos en nuestras bases de datos, pero no reemplaza a la base de datos en sí, que es la que principalmente la que maneja toda la cantidad de información siempre que la tiene almacenada, pero sí, claro, excelente aporte todos, sigamos participando para ir haciendo el taller así, ya los detalles de cómo se hace todo, pues los vemos en el curso, la idea es que nos empapemos un poco más de la herramienta así como indica Alan y los beneficios, pero por supuesto cuando terminemos el taller podemos quedarnos viendo tal vez preguntas puntuales y todo que nos pueda contestar Alan mientras hacemos la pequeñita prueba que tenemos al final para otorgarles el certificado de participación, así que no se desconecten. listo muchachos, entonces aquí aquí se ocupa la participación de todos y ojalá tal vez me puedan, no sé si es posible que me puedan hablar porque a veces me distraigo mucho con el chat entonces, perdón, mil perdones. Vamos a ver, tipos de gráficos, me encanta el tema, ok, tipos de gráficos, ¿qué gráfico usarían ustedes muchachos? si van a mostrar cantidades, a ver, hoy quiero mostrar cantidades, cantidades de pollos, cantidades de dinero, cantidades de pescados, cantidades, no sé, de vacas, quiero mostrar cantidades, a un servicio, de suscriptores, sí, muy bien, ajá, ¿qué tipo, qué tipo de gráfico usarían? De barras, uno de barras, o que sea stack, que sea de barras, pero que sea combinado con preso. Muy bien, cuando quiero mostrar información de cantidades, el gráfico por excelencia es el de barras, ahora, cuando quiero mostrar alguna tendencia, ¿qué tipo de gráfico usaría? Una parábola. Una parábola, ajá, muy bien, eso tiene un nombrecillo ahí, a ver. No recuerdo. Yo leí ya, bueno, y es el nombre correcto, pero yo uscribía el lineal, el que es como una línea, el que va subiendo y bajando, nos muestra como la tendencia, creo, no sé. Correcto, exactamente, se llama este gráfico lineal. Ahora, hay mucha gente tiende a mes, ¿perdón? Perdón, el pie no sirve. El pie para mostrar tendencias, no. ¿Ok? Ya ahorita vamos a hablar del pie. Mucha gente tiende a mezclar el gráfico de barras con el gráfico lineal y lo mezcla de manera que, por ejemplo, está mostrando cantidades y me hace un gráfico lineal. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con eso? No muestra exactamente las cantidades, la diferencia que hay una a otra, sino lo que muestra es una línea. ¿Ok? ¿Qué pasa con la línea? La línea me muestra tendencias. Quiere decir que yo puedo ver si en el año 2000 yo ganaba 60.000 colones, en el año 2001 ganaba 80.000 en el año 2002 bajé a ganar 50.000 entonces veo cómo se movió hizo subidas y bajadas en digamos mi salario. ¿Ok? Eso es una tendencia. Por ejemplo, puedo mostrar tendencias de ventas. Quiere decir que si yo en el año 2010 vendía 15 millones ¿Ok? Después en el año 2011 vendía 12 millones y puedo mostrar cómo va subiendo. Eso es tendencia. ¿Ok? Para mostrar cantidades por ejemplo si yo lo que quiero no es mostrar una tendencia de ventas como subió y bajó sino lo que quiero ver es que en un año vendí más. ¿Ok? Y en el otro menos. ¿Ok? Únicamente entonces utilizaría de barras. Es importante que usted sepa eso. ¿Ok? Porque mucha gente los mezcla y a la hora que un profesional en reportería lo ve va a notar que no es así como se deberían de mostrar los datos. Por ejemplo vamos a ver este gráfico que está aquí al principio. Este gráfico ¿Ok? Ustedes ven que tiene una mezcla. ¿Sí lo pueden ver? Tiene una mezcla. Tiene tanto de barras ¿Ok? como de líneas. Esto al final son datos. Pero entonces aquí podemos ver que la tendencia por año digamos desde el 2000 hasta el 2005 fue de alzada. Entonces yo aunque yo lo puedo ver también en el gráfico de barras es más fácil visualmente poder demostrar a una persona que tuve un incremento en las ventas durante esos años a pesar que después hasta el 2010 tuve una caída grande en ventas. Eso se llama tendencia. Mostrar hacia dónde se dirigía la información y no estoy mostrando efectivamente lo que es cantidades. Para cantidades lo muestro mediante barras. Por ahí mencionaron el stock bar ¿verdad? Yo creo que fue Carla fue que me dijo lo del lo de las las barras acumuladas. Sí. Ok. Muy bien. Las barras acumuladas se dan cuando yo quiero mostrar el total por ejemplo recientemente estaba trabajando con con grupos de información. Yo tengo deudores que me deben plata y que tienen cinco días que me deben el dinero. otros que van de cinco a treinta días otros que van de treinta a sesenta días y otros que me deben plata hace más de sesenta días. Entonces yo los tengo todos acumulados. Al final son montos diferentes ¿verdad? Pero al final si yo lo quiero representar yo lo pongo todo junto y lo separo por unidad o por por bucket ¿verdad? Entonces yo digo que de menos de cinco días me deben cien dólares de cinco a treinta días me deben quinientos dólares pero al final la barra total me va a representar seiscientos dólares. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Eso es un stock bar. Ahí yo voy a mostrar mi información totalizada pero separada de acuerdo a el al bucket o a la parte que yo estoy mostrando. Ustedes trabajan en contabilidad ¿correcto? Todos. Algunos trabajan en ventas. Y aquí hay público de todo. Alan. Ok. Ok. Dice Rodolfo que reclutamiento. Ok. Muy bien. Reclutamiento. Tenemos podemos hacer un gráfico por ejemplo siempre tenemos los mismos trescientos candidatos que aplicaron pero quiero saber la distribución por provincia. Igual hago un stock bar muestro mis trescientos divididos por provincia. Eso. Eso es exactamente lo que podemos hacer en un stock bar. Dice Max. Yo en ventas pero de igual manera me toca llevar algunos temas de cuenta. Muy bien. En ventas ¿qué puedo mostrar? Sectores. Sectores no localizaciones sino sectores de ventas. Por ejemplo puedo tener un sector de ventas de útiles escolares de productos de cocina no sé ustedes lo pueden poner como ustedes gusten. Ahora es importante mencionar que los gráficos se adecúan a la persona o al público que meta que ustedes lo van a hacer pero siempre 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 hay un gráfico para cada cosa. Por ahí alguien me mencionaba el gráfico de Pi ¿verdad? Creo que alguien me quería yo creo que utilizamos muchos para porcentajes como para hacer market share. Correcto. El gráfico de Pi es para mostrar cuánto es el porcentaje de un total. ¿Por qué? Cuando usted ve un Pi y usted le toma una sección usted ve claramente digamos si esa sección es significativa o no con respecto al Pi total. Si el Pi total por ejemplo vamos a tomar un ejemplo no es la realidad ni tampoco lo que opina la compañía ni yo pero por ejemplo si todos los que estamos en o sea si hay si somos 30 personas y 28 están a favor del plan fiscal y solo 2 están en contra usted entonces agarra ¿verdad? y hace eso por un porcentaje y usted ve que el porcentaje que está en contra es mínimo y podría dar información relevante de un porcentaje de una cantidad porcentil del total de datos que tenemos ahí ¿sí me debe explicar con eso? Sí, correcto, gracias Ok Sí, entonces gráficos de Pi únicamente cuando vamos a dar porcentajes gráficos lineales cuando vamos a dar tendencias gráficos de barras cuando vamos a dar cantidades ahora hay un gráfico que a mí me gusta mucho pero casi nadie lo utiliza y es el gráfico de dispersión que lo estábamos viendo aquí ¿Ok? A ver a esos esos este financieros es un gráfico de dispersión ¿a qué les suena? A ver chiquillos ¿qué es un gráfico de dispersión? Yo no bueno eso yo lo vi en cuenta hace mucho yo casi no lo uso pero lo que hace es que ubica bueno según las cantidades utiliza las coordenadas para mostrar las variables de los diferentes valores hasta donde yo sé pero usualmente a la gente no le gusta ¿y sabes por qué no les gusta usarlo? Se ve raro tiene que tener conocimiento matemático para leer lo digo yo porque hay gente que sí correcto correcto este generalmente no se utiliza debido a ver alguien me iba a hablar no ok no se utiliza ¿por qué? porque realmente es poco entendible si ustedes ven este gráfico que está aquí vamos a ver este que está aquí este es un gráfico de dispersión esto lo que quiere decir es que tan alejados están los datos uno de otro por ejemplo aquí podemos ver que el gráfico este la parte de modernización ok está sumamente alejado de las otras digamos estos son digamos estos son reportes de ventas ok de lo que son de todas las otras temporadas estos este los otros temporadas están aquí y están unas ventas chiquititicas y si vemos las ventas de este de modern este moderation perdón este están sumamente aquí sumamente grandes eso quiere decir que la diferencia de ventas que hay entre uno y lo otro está sumamente alejado son totalmente opuestos eso me encanta ¿por qué? porque es difícil muchas veces demostrar esto en otro tipo de gráfico se puede mostrar que digamos recientemente estaba trabajando en un gráfico con este el dinero que nos deben por por sectores y resulta que todos generalmente todos nos debían aproximadamente entre entre 100 mil y un millón de dólares pero tenemos otra gente que nos debía 14 millones de dólares cuando cuando ustedes ponen eso en barras las barras van a estar chiquititicas todas porque la de 14 millones absorbe todo el gráfico si lo pongo en dispersión entonces podemos ver que esos 14 millones absorben una gran parte de todos los otros pequeños ¿ok? ustedes han escuchado el teorema de Pareto no yo no pero eso del gráfico de dispersión está súper interesante me encantó esa explicación gracias a ver algún chiquillo que sepa Pareto a la 1 a las 2 y a las 3 ok listo Pareto lo que quiere decir es que en el 80% o sea en el total ¿verdad? el 80% o sea el 20% de las cosas abarcan el 80% total por ejemplo vamos a dar un ejemplo y nuevamente otra vez voy y me refiero a la situación del país porque es algo que nos atañe a todos pero por ejemplo se dice que el 20% de la en el 20% de la población está concentrado el 80% de la riqueza este del país ¿ok? también se puede decir que en el 20% de este la población está el 80% de los problemas del país y eso lo vemos claro por ejemplo yo siempre he dicho en todo lugar hay gente buena ¿cierto? o me equivoco claro claro por supuesto ahora en todo lugar hay gente buena pero cuando contamos a la gente mala de un lugar generalmente es un sector chiquititico y ese sector y ese número de personas chiquititico son los que traen el 80% de los problemas de esa población eso es Pareto Pareto lo que quería ejemplificar es que en un grupo muy pequeño de cosas está el grupo más grande de problemas cuando yo quiero ejemplificar eso en un gráfico no hay manera de hacerlo que se vea bonito si no es un gráfico de dispersión ¿ok? vamos bien a veces en realidad ahora que lo explicas de esa manera si tiene bastante utilidad porque cuando hay una relación de desigualdad demasiado grande entre varios valores si uno usa uno lineal no te va a decir nada porque va a tener un pico entonces sabe que hay algo raro o que se sale de la media y si usa barras no te va a decir nada el gráfico porque todos van a ser muy pequeños y no se van a ver y va a haber un pico grande que es lo mismo entonces ya le encontré la utilidad ese que nunca uso gracias no hombre con gusto para eso estamos de hecho eso y muchísimas otras cosas interesantes vamos a estar viendo durante las clases a mí me gusta mucho trabajar en lo que es tipos de gráficos porque es al final el día a día de nosotros ¿verdad? o sea nosotros trabajamos en esto y enviamos información y generalmente nosotros no enviamos bases de datos generalmente lo que lo enviamos es mediante un gráfico o mediante los que utilizan Excel mediante tablas pivots que las tablas pivots al final son resúmenes de información y los gráficos son una representación de ese resumen de información ¿ok? y William me dice ese ese gráfico da información con respecto a qué ¿ok? ese gráfico este que estamos viendo es qué tan alejados están este un dato de otro qué tan disperso qué tan largo está qué tan qué tan distante está la información una de otra y Carla era verdad que me estaba hablando ahorita Carla este dio dio un punto muy importante que es cómo hago yo para representar información muy 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 pequeña con información muy muy grande y se hace por dispersión qué tanto abarca un un dato ¿ok? así es como se hace si lo hacemos imagínense que si este dato este o este gráfico de dispersión lo hacemos en un pie ¿ok? el pie estaría casi completo y estarían pequeñas franjas de información casi imperceptibles para el ojo no sé si si me expliqué William listo ok a ver abro nuevamente a preguntas que ya casi vamos terminando el seminario de hoy no excelente la verdad que que si le abre uno muchísimo la mente sobre los tipos de gráficos y todo y que a mí lo que más me ha sorprendido de Power BI es lo rápido con lo que uno puede hacer reportes eso es impresionante ¿verdad? lo que uno puede tardar semanas en Excel tal vez con Power BI se hace mucho más rápido de hecho es curioso este Josué el el Power BI es tan sencillo de utilizar que incluso personas con conocimiento básico de Excel lo pueden hacer ¿ok? es únicamente Power BI es de tener un poquito de yo lo llamaría ¿perdón? Malicia indígena le dicen aquí en mi trabajo usted me robó las palabras exactas que iba a utilizar un poquito de malicia indígena un poquito de ganas de mostrar la información bonita porque al final nosotros como analistas de datos lo que queremos es que en realidad las personas no nos pregunten yo no sé si a ustedes les ha pasado pero realmente yo cuando quiero enviar una información yo lo que espero que la gente no se devuelva con preguntas o ustedes si quiero que me pregunten todo lo que quieran pero pero cuando yo envío un reporte yo no quiero que la gente me pregunte yo quiero decirles miren ahí está todo lo que ustedes ocupan nada más denle un clic o sea para eso este están los benditos slicers ¿verdad? que son este tipo de información o este este tipo de de este filtro que podemos utilizar para que la gente no tenga entonces es que estar buscando la información en ningún otro lado sino por lo contrario yo le puedo decir mira ahí aquí está toda la información tengo de Norteamérica tengo de de Francia y de Alemania entonces si usted quiere buscar de Alemania dale clic nada más dale clic ahí está todo ¿ok? al final esto es lo que buscamos nosotros los reporteros en reportería ¿verdad? si no vamos a dar noticias a ver chiquillos antes de pasar al siguiente tema ¿se juntas? ¿dudas? vamos muy bien ¿todo bien? ahora otro gráfico que bueno no sé ustedes ustedes ven la parte del chat o solo ven el me preocupa porque aquí está aquí tengo yo en esta parte de mi derecha tengo las digamos la cámara entonces aquí me veo yo ustedes me imagino que no están viendo eso ¿verdad? todos vemos realmente la pantalla normal y cada uno pone la cámara si desea o no digamos la suya pero así listo porque entonces aquí a mi derecha lo que ven es un gráfico que es un gráfico que le llaman el gráfico acumulativo ¿ok? eso no es de barras se le puede llamar gráfico de cajas en realidad y esto entonces lo que nos va a mostrar es el total de datos que yo tengo ¿ok? y que o sea imagínense para mí como analista de datos que yo pueda mostrar por ejemplo esos contadores puedo mostrar mis ingresos contra mis egresos y mis egresos en qué secciones se van por ejemplo muchas personas pueden mostrar que mis egresos se van más en lo que son productos para la casa que en lo que es mi vida social ¿correcto? poderlo mostrar de esa manera en unas cajas entonces si yo lo puedo mostrar así dígame si no sería más fácil de poder decir uy mira se me está yendo la mitad del salario en birra ¿verdad? uy mira gasté demasiada plata el mes pasado saliendo o por ejemplo como le pasó a un conocido que le tiene la tarjeta le tiene al hijo tarjeta de crédito una extensión de él de la tarjeta de él y le llegaron 300 mil colones de Uber este muchacho se está gastando me está gastando porque en realidad se le está gastando al señor este 300 mil colones en transporte mejor le compro un carro ¿verdad? básicamente eso es lo que podemos ver en un gráfico de cajas o en un gráfico donde podemos bueno se le conoce acumulación de cajas porque aquí podemos ver toda la información resumida y muy bien expresada en volúmenes ¿ok? no se ría Diana en serio es en serio 300 mil colones le gastaron a ese pobre señor ¿ok? sí este es muy fácil muy 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 fácil de poder expresar volúmenes en un gráfico de cajas Sofía ¿sofía y vas a decir algo? no muchísimas gracias ok listo a ver preguntas muchachos quiero que me pregunten porque si no se nos va a ir la clase o la charla súper rápido nadie me pregunta ¿será que lo estoy explicando muy bien o no me estoy explicando muy mal porque nadie me pregunta ¿hay algún ejemplo ahí? no sé adicional a los que ha mostrado hasta el momento tal vez alguno donde se busque información en un país de esos que funcionan con las coordinadas gracias claro con gusto ok sí si hay si lo vemos aquí vamos a ver vamos a limpiar aquí ok en este en el en el sales report que era el que estaba veamos el mapa ok echamos aquí veamos el mapa por ejemplo nosotros en este momento o por lo menos este reporte que les estoy mostrando únicamente tiene información de cinco países ok yo puedo hacer dos cosas o me muevo en el mapa ok y señalo exactamente la localización que yo necesito ok es que aquí tengo ya no tengo resumido por tiene marcado nada más Alemania eso es en el concepto sí ok como lo tengo marcado por eso es que no me está saliendo pero si yo quito todas las todas las elecciones ok y me da toda la información entonces yo puedo utilizar y mostrar ven que ya ahora sí salieron todos salió aquí Canadá Estados Unidos México por este lado me salió Francia y Alemania si yo me muevo verdad ok y yo le digo yo solo quiero verlo de México entonces todos los demás gráficos toda la demás información se me mueve de acuerdo al sector que yo quiero esto se puede ampliar si yo estoy hablando solo de Estados Unidos el mapa que me va a mostrar es únicamente el de Estados Unidos no me va a mostrar un mapa globalizado si estoy hablando únicamente de Costa Rica el mapa que me va a mostrar es únicamente Costa Rica y si yo quiero ver la sectorización por provincia por cantón y yo quiero únicamente ver por ejemplo mis resultados de recolección de dinero si el que está trabajando para perdón para este no sé en collections yo lo puedo mostrar aquí y puedo mostrar en qué sectores es donde se está recolectando más el dinero también lo puedo cambiar y me puedo ir a Norteamérica y como ven todos los gráficos se van a cambiar de acuerdo al país que yo estoy seleccionando ok ven el gráfico de dispersión como cambió y los otros gráficos ya van a cambiar ok aquí en este caso en el sector en Canadá se vende más la ropa urbana y la ropa mixta ok si nos vamos al sector de Estados Estados Unidos las ventas son más grandes verdad y ya hay de todos los sectores ahora si nos vamos a la parte de Europa ok a Francia ok la información cambia y se muestra únicamente la información que queremos representar de el sector que queremos ver específicamente ajá Carla si de hecho se pueden utilizar slicers se pueden utilizar charts lo del mapa si no o sea yo nunca lo he utilizado en Excel si he podido agregar mapas pero nunca he podido hacer que de acuerdo a donde yo apunte se me cambie todo ok los slicers y los charts si es fácil de utilizarlo de eso ok y ok Rodolfo entonces lo que podemos hacer es que me me preguntan más para ver cómo podemos ir guiándonos un poquito mejor está bien este y listo no sé si respondí la pregunta de utilizar los mapas sí claro me quedo claro muchas gracias listo con gusto ahora aparte de los gráficos de barras hay de dos maneras están los gráficos de barras que van este en posición horizontal y los verticales ¿verdad? ¿cuál es la diferencia que ustedes encuentran o qué puedo medir este con gráficos horizontales y verticales que creen ustedes que es la principal diferencia o por qué debo utilizar uno y no el otro buena pregunta deja yo he notado por cuestión de gustos sí pero realmente no se debería hacer así hay alguna razón es más como para comparar ¿verdad? y los otros son más como para números o no sé yo lo he visto así bueno si tienes parte de razón generalmente la gente no hace diferencia entre un gráfico horizontal de barras o un gráfico vertical lo que pasa es que los gráficos que son horizontales se deberían de utilizar para mostrar amplitud ¿qué tan amplio qué tan largo cuesta? por ejemplo cuando estoy mostrando tiempo cuando yo muestro tiempo yo no voy a hacerlo con gráficos verticales porque eso en realidad no me muestra tiempo pero cuando estoy mostrando la cantidad de tiempo que hay entre x y y entonces ahí sí voy a mostrar un gráfico de barras horizontales porque entonces muestra la longitud de tiempo cuánto tiempo se tardó de punto A a punto B de punto B a punto C y cuál es la diferencia que se ve entre uno y otro la otra opción porque hay únicamente dos opciones para utilizarlo es cuando yo voy a mostrar no un gráfico este exactamente tal cual viene este por ejemplo por años por ejemplo año 2000 2001 2002 2003 2004 sino más bien cuál fue el año que más ventas hubo entonces ahí veo el más grande primero y después entonces voy bajando o al revés cuál fue el año donde menos ventas hubo y ahí voy mostrando cuál es el año en el cual hubo más ventas de esta manera entonces veo amplitud los gráficos de barras horizontales es para mostrar amplitud tiempo espacio qué tanto hay de un lado a otro esto no se puede ver visualmente no lo puedes ver en un gráfico de barras verticales quisiera no sé tal vez escuchar un par de opiniones al respecto eso es lo que dice la teoría de gráficos sí sí tiene lógica la verdad ese ejemplo está muy claro claro muchas gracias de hecho este para a mí me resultaba me resultó curioso en el momento que yo empecé a aprender un poco más de este tema porque si realmente el Excel el Power BI incluso en Access o en algunas otras herramientas de reportería los gráficos los han utilizado tanto verticales como horizontales no importa el tipo de dato que yo esté reflejando ahora si ustedes como lo dice si usted se pone a pensar la longitud de espacio cuando usted la ve para arriba usted ve la cantidad mira sí qué montón o qué poco pero a la hora de hacer una comparación y poder mostrar espacio cantidad de ventas diferentes que vaya en escala la forma más fácil y más bonita de poder visualmente más útil es el gráfico de barras horizontales ok y muchachos como nadie me está preguntando bueno ya yo este es voy a hacer una recapitulación pero quisiera abrir y voy a eso ahora sí me voy a esperar un par de minutos un minuto tal vez para preguntas ¿por qué? porque no quiero dejar ningún cabo suelto este si se tiempo y ¿qué era el otro? cuando estoy mostrando no o sea generalmente los gráficos cuando los estamos representando yo envío información tal cual el gráfico me lo está dando por ejemplo y es un ejemplo años yo entonces digo que en el año 2000 2001 2002 2003 y no importa que quede uno más arriba uno abajo uno arriba otro abajo otro más en el medio otro más arriba otro más abajo en el suelo eso no importa generalmente cuando estoy haciendo gráficos de barras verticales no importa que uno quede más alto que otro en el gráfico de barras horizontales generalmente voy a acomodar ya sea el más pequeño o el más grande arriba y lo voy a poner o sea lo voy a sortear ¿verdad? que quede de más grande más pequeño o de más pequeño más grande esa es la manera de hacerlo en el programa en Power BI no no es necesario ningún conocimiento previo todo el conocimiento se los vamos a dar en el curso desde lo más básico que es ¿qué es una base de datos? ¿ok? ¿qué tipos de bases de datos hay? y cómo podemos hacer nuestra propia base de datos que vamos a comenzar desde lo más básico hasta este modelado a subir cargar la información y cómo presentarla ok ahorita Power BI está en lo que nosotros para lo que nosotros necesitamos Power BI es una herramienta de uso gratuita ok y te va a dar 30 días para que usted la pueda utilizar después de esos 30 días hay una extensión de 90 días y e incluso podemos pedir una extensión adicional pero no podríamos compartir la información con nadie después de este periodo de 120 días para temas académicos si es gratuita para ya temas comerciales pues obviamente Microsoft adquirió su licencia correcto exactamente y generalmente lo bonito de digamos de esta herramienta es que primero es gratis segundo súper intuitiva fácil de utilizar fácil de interpretar y es amigable súper amigable ¿qué quiero decir con esto? que no va a ser difícil para una persona que tenga conocimiento en este a nivel básico de Excel poder interpretar los datos y poderlos cargar se utiliza exactamente la misma la misma base de este coordenadas tanto líneas como este columnas para poder este trabajarlos entonces vamos a utilizar la misma base vamos a ver cómo se arman las bases de datos qué tipos de bases de datos hay y cómo ejecutarlas ahora este Power BI ya viene incluido en algunas licencias que nuestros jefes o nuestra compañía ya ha trabajado por ejemplo en mi compañía ya nosotros tenemos la licencia la tenemos de manera gratuita para todos los empleados porque ya se pagó un fee por ella entonces no tenemos que hacer pago adicional no Carla no sabría decirte exactamente cuánto es el monto porque eso es una negociación que hace cada compañía con Microsoft entonces si te digo un monto sinceramente te estaría mintiendo porque no no es o sea ya son cada compañía con Microsoft que llegarían a ese acuerdo probablemente si la tenga de averiguar Carla eso es muy sencillo de averiguar en la página de Microsoft está la licencia sola o como indica aquí Alan está todo el tema corporativo correcto ok más preguntas chicos igual que en Excel una descargada la información datos al favor es posible adicionar columnas para realizar cálculos adicionales sí señor si hay la posibilidad es extremadamente fácil incluso los que han utilizado Excel y han utilizado pues tablas dinámicas han visto que hay veces es súper complicado añadir una columna una tabla este pivot en este caso no súper sencillo y lo vamos a ver en el curso viene a reemplazar Power BI Excel sinceramente son dos cosas totalmente diferentes de hecho una alimenta la otra se complementan muy bien quiero decir a razón de cargar de hacer mi base de datos si yo quiero hacer mi base de datos prefiero hacerla en Excel y cargarla en Power BI que hacerla directamente en Power BI hacer la base puedo cargarla ya una vez montada en Excel en Power BI queda exactamente igual queda linda pero es más complicado hacer la base de datos en Power BI directamente y no no creo que sea para que Power BI reemplace Excel Power BI es como una vista como yo quiero mostrar mi información no es no es un modelador de bases de datos en sí una consulta este este complemento Excel que que vida útil más o menos considera usted que pueda llegar a tener no hay un riesgo de que no sea muy aceptado porque yo la verdad no conozco muchas personas que lo usen entonces yo digo invertir en esto o sea a mí me gusta mucho y trato de mostrárselo a las personas pero de ahí siente que se está comercializando bastante de hecho bueno el experto en eso es este Josué pero yo le voy a decir mi experiencia personal ok mi experiencia personal es que una persona que maneje Power BI tiene al menos el 80% más de posibilidad de ser contratada en una empresa financiera que alguien que no tenga Power BI sí y yo le voy a contestar a esa pregunta Robert porque bueno yo estoy igual que vos o sea realmente yo este hace poco como yo vengo un poco más del área técnica ahora yo soy especialista en telecomunicaciones Cisco yo desconocía también para ser honesto de Power BI pero ¿qué sucedió? que de repente empezaron las empresas a pedirme mira yo soy bueno VLA necesitamos Power BI necesitamos Power BI necesitamos Power BI Power BI y le empezamos a poner atención y claro entendemos el por qué esta herramienta es tan útil y simplemente es por el Big Data o sea toda la tendencia que va en este momento hacia lo que es el análisis de datos que ya es una tendencia y una profesión o sea este es un nuevo trabajo no es ser un contador es ser un analista de datos y eso eso es lo que realmente va en tendencia porque los negocios hoy en día casi que muchas cosas son tendencias más hacia cantidad ¿verdad? hacia suscripciones ¿verdad? estamos viendo que ahora Netflix vende suscripciones un banco va a tener n cantidad de transacciones n cantidad de cuentas bancarias entonces hacia eso es lo que va ¿verdad? entonces por eso nosotros también le apostamos por el detalle ¿no? sí a la profesión de análisis de datos a esto es como por el curso de hecho se llama análisis de datos con Power BI o sea Power BI es la herramienta pero vamos a aprender lo que sería hacer un análisis de datos entonces sí la tendencia es gracias a lo que es todo lo que tiene que ver con Big Data y todo lo que tiene que ver con datos en general la tendencia va a crecer entonces no es algo como que vaya a desaparecer pronto sí correcto parte de lo tuyo de hecho o sea es algo que existe desde hace muchos años ¿verdad? pero ahorita está haciendo un boom enorme de hecho el nombre Power BI está en boga o sea yo bueno gracias a Dios tengo la posibilidad de o he podido crecer por el conocimiento que tengo en Excel y en Power BI y en otras herramientas pero a la hora en este momento a la hora de contratar en mi empresa muchas de las posiciones las están abriendo y parte de lo que dice es que no que se requiere porque todavía no es no es como un requisito primordial pero es sería bonito o sería bueno tener Power BI ¿por qué? porque es la herramienta que está ahorita en boga todas las personas que están en el área financiera en áreas contables están buscando personas encargadas que puedan llevar esta herramienta ¿por qué? porque es la forma más fácil de llevar información o poder transmitir información y ahí le agrego un poco más Alan los analistas de datos en general los análisis de mercado ¿verdad? por ejemplo lo que son los analistas de mercado que ven cómo se mueven ciertos productos por ejemplo una casa farmacéutica o una casa que se yo que vende panes ¿verdad? entonces ve dentro de lo que sería un Power BI cuáles son los productos que más se le está moviendo en qué zonas se le está moviendo cómo se está moviendo la competencia todo ese tipo de reportes se muestran en herramientas de estas formas entonces si usted tiene los datos y usted es un analista de mercado esa herramienta que usted utiliza realmente le sirve cualquier persona que tenga que interpretar datos si usted es jefe de enfermería y necesita interpretar los datos de cuáles son las enfermedades o las infecciones que se están dando en el país ¿verdad? en casos de enfermería bueno entonces pone con datos gráficos con Power BI horas hospitales sectores población de edades todo eso o sea realmente pues el sector financiero es uno de los fuertes pero se da en lo que a usted se le ocurra que tenga que interpretar datos correcto sí José de hecho es muy útil y Rodolfo me hace una pregunta buenísima diferencias entre Power BI y Tableau facilidad sencillez manejo de información rápida Tableau es muy bueno lo he utilizado si me parece eficaz me parece muy complicado Power BI es sumamente sencillo pero cuando hablo sumamente sencillo es sumamente sencillo de utilizar obviamente tiene su truco ¿verdad? que es tenerle atención a la herramienta buscar de trabajarla mucha gente me dice es que Alan pero es que yo recibo un curso y nunca lo aplico si no lo aplicas es igual como cuando usted aprende inglés si no utiliza el inglés se va a ir perdiendo me parece que es algo que se puede utilizar que está ahorita o sea muchachos toda persona que quiera ahorita en este momento en Costa Rica a escalar posiciones yo le recomendaría fuertemente aprender Power BI es de hecho bueno yo le iba a comentar eso yo ahorita trabajo mucho con Tableau y la verdad si es complicado yo he estado viendo Power BI y si lo veo mucho más sencillo de manejar incluso estar solo puede aprender uno este no es como un Tableau que Tableau para hacer una cosa a veces prefiero uno el Excel porque es muy computado en el Tableau este si hay algunas cosas buenas pero si me parece que Power BI si es más más accesible para para manejar los datos correcto muchas gracias y si si se puede descargar de hecho bueno en el curso yo les envío exactamente el link donde se puede descargar pero en Power BI punto com ahí está la opción para descargar y es únicamente que ingresen es sumamente liviano y pueden empezar a travesear si considero que si se puede utilizar y se puede aprender muchísimo de hecho muchas de las cosas muchas de las grandes mentes aprendieron solas ahora entre tardar yo seis meses en aprender así solito pues también siempre se necesita la ayuda de de alguien que tenga tal vez un poquito más conocimiento y que lo pueda orientar a uno mi experiencia personal me ha dicho eso pero igualmente les invito a que puedan ingresar a Power BI que descarguen la aplicación ojalá no pierdan los 30 días sino más bien que durante esos 30 días podamos empezar con el curso y este y dentro de dos meses ustedes puedan poner a su currículum este tengo un certificado de Power BI claro correcto buenísimo Alan este y bueno quiero yo darles un poco más de información con respecto a esa parte y agradecerle a Alan por el tiempo que ha sacado por mostrarnos la herramienta esto es una pequeña pequeña pincelada de lo que vamos a estar viendo porque realmente como muchos decían ahí bueno me gustaría hacer algo práctico bueno esa parte práctica con la atención que se tiene que hacer lo vamos a estar viendo en el curso y aquí les voy a mostrar un poquito el temario de Power BI es un curso que dura dos meses y vamos a estar haciendo lo que sería la parte propiamente de vamos a estar haciendo dos meses y vamos a estar dándolo en este caso durante los dos meses ya me enredé perdón ahí de seis y media a nueve y media de la noche y vamos a estar haciendo la parte de business intelligence fuentes de datos el modelado la publicación de informes web visualizaciones y exploración de datos este curso se enfoca mucho en ustedes es decir usted va a traer su objetivo del curso y vamos a estar viendo con usted ejemplos relacionados a eso que usted hace en el día a día entonces publicaciones y su compartido columnas dash objetos visuales medidas con funciones dash toda esta parte es lo que vamos a estar haciendo tiene un valor de 250 dólares que usted con solo 50 dólares puede entrar a estudiarlo vamos a pagar una matrícula de 50 dólares y ya puede empezar a estudiar lo que sería la otra semana iniciamos con el curso y los otros 250 dólares los puede hacer financiados ya sea en dos pagos de 125 dólares o si ocupa más financiamiento díganos que la parte financiera no sea realmente un inconveniente para ustedes ¿de acuerdo? si necesitan información voy a dejarles acá un link para que puedan solicitar información este es el formulario de información propiamente ponen acá sus datos y aquí seleccionan lo que sería de los cursos que a ustedes les interesan o interesa y vamos a estarlos contactando aquí está análisis de datos Power BI para que les podamos ayudar con esto y adicionalmente tenemos una pequeña prueba del taller este Power BI que quiero que la contesten para hacerles un pequeño certificado de participación de este taller que lo certifica que ustedes conocen la herramienta ¿verdad? no los hace expertos porque es un taller de dos horas pero sí es bonito tenerlo y si me preguntan lo voy a tener ahí ¿verdad? aquí les dejo el otro link que este bueno lo voy a poner aquí información y este este va a ser examen un pequeñito examen que están ahí así que si les interesa Sofía Rodolfo Toledo William Robert Miguel Max Marlon Carla Rodolfo Diana Ariel AF Jara les interesa con mucho gusto lo podemos hacer si este Ariel el certificado de ayer se está llamando a las personas para hablarles uno a uno del resultado y entregarles el certificado correcto tal vez puede ser por la cantidad de personas que no te hayan llamado pero si están entregándolos a todos me indica Diana por aquí ¿qué es lo que paga uno? por ejemplo si uno como profesional independiente quisiera ofrecer análisis de datos a mis clientes por medio de Power BI ellos pueden visualizar o necesitan licencia básicamente Diana Power BI va a funcionar por sí solo en tu computadora es decir todos los reportes se pueden hacer parte de la gracia es que usted comparta el reporte vía web o sea usted simplemente envía un link y que abran el reporte y interactúen con el reporte eso es parte de la gracia que es una herramienta también que trabaja con formato web entonces eso de compartir es donde ocupar la licencia si vos llegas con tu computadora y simplemente conectas el proyector y haces ahí mismo la charla no ocupas la licencia ¿verdad? sí Ariel hay que contestarles por supuesto claro que sí hay problemas con el link dice Rolfo ¿cuál del dos voy a volverlos a colocar este link examen? vamos a ver si hay algún problemita por acá vamos a corregirlo rápidamente puede ser que no se los haya compartido para todo el mundo hacerlo acá muy muy rápido y se los vuelvo a compartir y bueno y si necesitan lo que sería en este caso así estaba restringido solamente para VLA ¿verdad? ahí no lo va a poder utilizar nadie muy bien perfecto y aquí lo tengo listo aquí se los voy a pasar examen ahora sí ahí está ya lo pueden hacer ahí y les voy a pasar el de la información también si quieren necesitar información en este momento nos podemos quedar los que necesiten ¿verdad? este es el de información los que necesiten nos podemos quedar para poderles ayudar con cualquier tipo de consulta que quieran saber sobre Power BI o con cualquier otro curso ¿verdad? si está interesado en crecer en su trabajo en inglés si necesita Excel tal vez bueno me interesa más desarrollarme Excel todavía no en Power BI me interesa lo que sería la parte técnica quiero entrar en la parte de Cisco o no quiero irme a algo más gerencial como Project Management lo vamos a ayudar le vamos a ayudar a usted entonces se puede quedar nos puede necesitar información y con solo 50 horas la otra semana usted ya va a estar recibiendo clases no se espere a que pase el año nuevo para hacer las metas y todo realmente uno no necesita hacer ese reset para iniciar algo su meta no debería tener una fecha de expiración o una fecha de inicio simplemente es algo que usted tiene que decidir y lo tomamos y VLA está aquí para apoyar muchísimas gracias a todos por conectarse ahí le dejo los links y yo voy a estar por acá en caso que necesiten información los podemos contactar inmediatamente muchas gracias gracias a todos